Quería empezar la entrevista hablando un poco de esos primeros pasos tuyos en el bolseo, ¿viste? Sé que eres un niño santiaguero y quiero saber cómo ese niño santiaguero se interesó por ese deporte, ¿viste? ¿Cómo fue esa primera vez tuya? ¿Cómo fue esa interacción con el bolseo? Cuéntame. Fue a los seis años, fui a un gimnasio, ¿sabes? Cuando notan en la escuela que había un turno que es de educación física y entonces fui a un gimnasio y a los seis años pasé por el gimnasio y lo vi así como que me gustó. Eso fue para toda la vida. Increíble. Ese es el único deporte que has practicado en tu vida. Desde los seis. El único. Wow, coño, eso es amor, eso es amor de verdad. Empezaste a los seis años ya a practicarlo. A los seis años ya fue tu primera vez en el ring ahí. ¿Recuerdas cómo fue? ¿Me podías contar qué recuerdas de él? Bueno, entonces nosotros los peleadores hacemos espacios y esas cosas. Y entonces un día, un día fui a, ya, un día iba a ser el primer espacios y tenía seis años. Y fue el barrio mío, el barrio mío entero. Era cerca del gimnasio ahí. Y me caía a piñazo como uno le decía a su ratoncito. Sí. Sí. Y wow, fue emocionante. Eso fue, como tú sabes. Empezaste ganando. Empezaste ganando ese primero. No, fue un espacios. No sé, el espacios no se sabe quién gana. Sí, sí. No, es cierto, es cierto. Pero fue algo como que, bueno, todavía me acordé ese día. La cuadra entera fue peleando, fue a verme ahí. Eso es único, eso es único. No sé, para toda la vida. Estaba como emocionado. Ya pasaron ya 30 años eso ya. Cojones. Sí, es tiempo, es tiempo. ¿Tú, en tu familia ahí, deportista, tienes... ¿Tú eres el único? Yo, yo, es un primo hermano mío que es peleador también. Oh, poño. Yo dije, no, a lo mejor se metió en este mundo también porque tiene algunos antecedentes deportistas en su familia. No, 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 no. Yo soy, yo soy el primero. Sí, yo, y bueno, es un primo hermano que tengo. Oh, cojones, duro, 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 duro. Quería saber, ya que me contaste esa primera pelea que tuviste cuando, cuando chamacón, ¿cómo fue la primera pelea grande que tuviste? ¿Cuál tú dirías que fue así? ¿Cuál te viene a la mente? Yo, Iván, tú sabes la competencia, mi diploma, esto, lo otro, pero a los 11 años, a los 11 años fui a un campeonato nacional, 11 y 12, caí en Cuba, y gané mi primer campeonato nacional. Eso fue en el 99. No, eso fue en, a ver, eso fue en el 98. Y de ahí, gané, por 12 años consecutivos, 12 campeonatos nacionales. ¿12? 12, 12 años consecutivos. El primero fue en el 98. Yo tenía 11 años. Ay, mi madre. No, tú vienes, tú vienes arrasando. El último, el 2009, que tenía 21, 22. Un pollito, un pollito. ¿Y cómo fue, cómo fue? Cuéntame más o menos cómo fue detalles de la pelea. ¿Recuerdas algo? No, a ver, yo me acuerdo, yo fui al nacional ese, tú sabes, estaba bien, bien, bien. Yo nada más que yo era un peleador a tiempo completo, como decir, tú sabes, yo estaba obsesionado con el boxeo. Obsesionado con el boxeo. Y me acuerdo que fui y gané, gané todo eso, tú sabes, fácil. Fue algo, tú sabes, boxeo era muy, 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 muy pasión, fue mi pasión toda la vida. Todavía lo ve, pero ya es diferente. Ya después, cuando uno va creciendo, tiene novia, esto, ya la vida le está un poquito, pero fue por muchos años, yo me volví a loco por el boxeo. No, cuando, cuando lo haces por pasión, créeme que, que se te hace hasta más fácil, es hasta más, es, 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 goceo, yo siempre pienso cuando 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años, no es solamente goceo, 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 los muchachos, no soy yo el único, la mayoría de la gente de mi edad, también igual, que vienen conmigo así desde chiquito.